Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos. Estamos ahora con Mateo Bohan desde aquí, desde el taller de BMW Racing. ¿Cómo estás? Todo bien, bien, bien. Muy jovencito, ¿qué edad tenés? 17 años. 17 años, ¿ya estás corriendo? Vamos a empezar, ya vamos a empezar con el auto. Bueno, contanos un poquito. Aparte, bueno, sabemos de toda la mala junta que tenés acá que te llevan por mal camino, ¿no? ¿Cómo se te dio por esto? Y bueno, nada, es un proyecto que armamos con mi papá y hablando con Mateo fuimos armando el proyecto y acá estamos, ya casi de darle marcha. Así que bueno, en cualquier momento ya te vamos a estar filmando allá en el Galvez. Ojalá, ojalá que el viernes. ¿El viernes vas? Ojalá que sí. Ah, bueno, te agarramos justito para el de un, ¿no? Esperemos, esperemos que podamos estar. ¿Ya lo probaron al auto? No, no, no. Todavía no. Vamos a terminar un par de cosas y te vamos a dar un porlazo, a ver si. ¿Está todo en orden? Vení, vení, vení para acá. Sí, de paso nos hablás un poquito. Acá compañero. Ahí estamos todos. Bueno, contanos un poquito lo que es la mecánica de este auto. Este motor es 1.600, bueno, el block 1.600, está todo reforzado el block para poder tener turbo, la sobrealimentación de turbo, está con turbo, va con inyección, DAC, bueno, con leva nuestra, tapa nosotros, y bueno, todo el auto armado por ellos, más que nada. Que ellos son los que más meten mano también acá en el auto de ellos, y bueno, todos también dando toda una mano, como siempre. Bueno, qué lindo que es, ¿no? Que vos mismo estés trabajando también en tu auto, ¿no? Y que después cuando lo lleves allá te dé un buen número, eso es impagable, ¿no? Sí, está bueno tener esa oportunidad, y bueno, nada, siempre con mano de Mati, porque sin él nunca podemos armar nuestros propios autos, pero sí, siempre el taller para adelante, y nos damos una mano entre todos. Así que bueno, toda la suerte del mundo para este viernes, te vamos a estar filmando allá, en cuanto lleguen avisen, ¿no? Cuando lleguemos te avisamos y le vamos a hacer una nota allá, y bueno, una vez que corra ya va a hacer otra cosa. A él ni al padre le vas a hacer la nota, que a ese lo queremos escuchar hablar también, que sabe lo que es. Nada, 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 lo vamos a escuchar hablar. Bueno, vos empezaste, digamos, por tu viejo, se te dio solo, ¿cómo se te dio, no? Por esto. Sí, 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 más que nada por mi viejo, bueno, por él, que es mi hermano, que tan de chiquito, y me fui involucrando. Él ya también corre. Sí, sí, tiene un FIA 1 también, de las 7. Sí. Así que bueno, ya viene como herencia de familia esto. Así es, sí, sí. ¿Tanto chiquito? Estamos, estamos todos. ¿Están todos locos estos? Yo no. Claro, bueno, el único normal acá. No, 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 están todos locos. Así que, bueno, esperemos que tengan un buen resultado este viernes, ¿no? Ojalá. Ya lo vamos a estar filmando y bueno, muchísima suerte por este nuevo proyecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos con el programa del canal de todos desde aquí, desde el taller de BM Racing.